Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les presento un modelo de caza de dos plantas, con estilo rústico y un tanto campestre, con 8 metros de frente. Si a la caza le sumamos la cochera abierta, la misma tendrá unos 11 metros de ancho. No lo he contemplado así en el título del video, puesto que considero que el sector de la cochera es opcional, o incluso un agregado que se le podría sumar a la construcción con el tiempo. La propuesta ofrece un jardín posterior con piscina y asador, además de una galería posterior tras la salida de la cocina al patio. En esta oportunidad tendremos una casa de dos pisos, que destina la planta baja a los espacios de uso compartido, y la planta superior a las áreas de descanso. Al observar la fachada de la construcción veremos una interesante combinación de materiales, que en conjunto le aportan ese estilo tan característico y hogareño que este modelo transmite. Los invito a conocer los planos de la construcción. En el nivel inferior la casa tendrá, el comedor y la cocina, la sala de estar con chimenea, la escalera y el lavadero y el baño de la planta baja. Estas son las medidas principales de la construcción en este nivel. En la planta alta la casa tendrá, una habitación principal con amplio closet, un baño completo y dos habitaciones secundarias. Estas son las medidas principales de la casa en este nivel. Podrán conocer más detalles en relación a las dimensiones de la construcción, descargando los planos que dejaré en la descripción del vídeo. Ahora sí, los invito a disfrutar del interior de la vivienda y a conocer las comodidades que ella puede ofrecer a una familia tipo. Tras el ingreso principal nos encontraremos con los espacios de uso social. Hacia la derecha se ubica la sala de estar, que será delimitada visualmente por los colores empleados en las paredes de este sector. Se trata de una sala cómoda, de un tamaño amplio, en la que se podrá disfrutar del calor de la chimenea y también de la TV ubicada frente a ella. El color gordo y los tonos beige combinan muy bien con el piso de madera de esta casa, y hacen del interior un espacio muy cálido. Frente a la sala de estar se ubica el comedor, luminoso y fresco gracias a las ventanas ubicadas en este rincón de la construcción. A continuación estará la cocina, con generoso espacio de guardado, amplias encimeras y salida directa al jardín. Por la contrafachada la casa estará revestida en piedra natural. Contará con una galería de madera, un asador de obra y una amplia piscina. Además de sectores con césped natural, para crear un entorno muy agradable, en el cual relajarse. Sobre el final del video les estaré presentando variantes de decoración para la fachada, y también les hablaré del costo de construcción de la casa. Si nos trasladamos hacia la parte posterior de la planta baja, podremos ver como el espacio bajo la escalera Es empleado para colocar la lavadora en el interior de la casa de una manera discreta. Por último, apreciamos el baño de la planta baja, que en este caso también tendrá ducha, lo que se convierte en un plus para una casa con tres habitaciones. Como les comentaba sobre el comienzo del video, la planta superior se destina completa a los dormitorios y un baño amplio. De este modo logramos que la zona de descanso sea más tranquila y discreta, sobre todo para aquellas familias que reciben muchas visitas. Lo primero que observamos en la planta alta, es el baño completo, con bañera en este caso, y piso cerámico para una mayor comodidad, ya que colocar piso de madera dentro de un baño no es tan recomendado, por la humedad que se produce principalmente al ducharnos. Luego podemos ver las dos habitaciones secundarias. La más pequeña de cara a la contrafachada de la construcción y la de mayor tamaño al frente de la casa. Les recuerdo que la decoración y disposición de mobiliario aquí presentada es solo una opción, que tiene como finalidad principal ayudarlos a ver cómo se podría adecuar el interior de la casa, pero que puede modificarse de acuerdo a los gustos y necesidades de cada uno. Incluso las habitaciones secundarias podrían transformarse en oficinas, cuartos de costura, cuarto de juegos, un depósito o cualquier otro uso que la familia considere oportuno. Por último, apreciamos la habitación principal, con una cómoda cama de dos plazas, un closet amplio y acceso al balcón frontal compartido. La casa tiene una superficie cubierta total de 160 metros cuadrados, contando por supuesto ambos niveles. Su costo de construcción aproximado es de 72 mil dólares, sin contar dentro de dicho valor la cochera abierta ni la piscina. Tampoco se contempla en dicho presupuesto el valor del lote. Este costo estimado aplica para una construcción de tipo tradicional con paredes de ladrillo. Les comparto ahora algunas variantes de decoración para la fachada. Espero sus comentarios para saber cuál de ellas fue la que más les agradó. Y esto ha sido todo en el proyecto del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Los despido hasta el siguiente proyecto y los invito a disfrutar de alguna de estas otras dos propuestas. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!